Estudiantes de la región occidental del país anuncian en Totonicapán acciones para inicios de la próxima semana. Mientras tanto, la posición de las autoridades de los 48 cantones es todo lo contrario. Aseguran que no realizarán medidas de hecho. Por los sucesos registrados en los últimos días y porque el Ministerio de Educación no aceptó iniciar una nueva mesa de diálogo sobre el pensum de estudios, los estudiantes normalistas y padres de familia de Totonicapán confirman medidas de hecho. Va a haber un movimiento el día lunes, el día lunes, pero tenemos una actividad, está dentro del 9 y el 10, esto es a nivel suroccidente. Un movimiento fuerte, que esto ya se está pronunciando. Se anunció la Universidad de San Carlos, se anunció el patronato de pueblos indígenas, se anunciaron todas las normales, las 86 normales se anunciaron ya para este movimiento. En las principales calles y avenidas de este departamento, el dolor de lo acontecido en las últimas horas ha provocado que la población le rinda homenaje a los mártires caídos en las manifestaciones. Mientras tanto, en el hospital Felipe Flores, aún permanecen varias personas que fueron agredidas por las fuerzas del orden. Uno de ellos es el señor Santos Abraham Yash, que a 48 horas del percance, aún tiene en su cuerpo una bala. Por lo complicado del caso, no lo han intervenido quirúrgicamente. Pues la verdad ahorita es que tengo un balazo en la espalda, que aún no me lo han quitado. ¿Qué le han dicho los doctores? Pues la verdad es que ellos están estudiando las posibilidades para que lo puedan extraer. En este centro asistencial, aún permanecen más de 15 personas que fueron heridas. Al querer conocer cuál era el diagnóstico médico de ellos, el doctor de turno, quien fue identificado como el doctor Zúñiga, argumentó que por órdenes del director del hospital, Germán Aguilar, no se nos podía dar declaraciones. Yo tengo que regirme a lo que me autoriza y me ha decidido. Ayer, pobladores tomaron la decisión de colocarle cadena a la puerta de la municipalidad. Y hoy afirman que autoridades ingresaron a sacar documentos, violando a la voz del pueblo. Pero han violado con los derechos de las personas que han sellado esto. Pues el pueblo de Totonicapán el día lunes se va a pronunciar e incluso en comentarios hay de que se van a pedir muchas renuncias acá en Totonicapán. Por estos hechos, autoridades comunitarias han confirmado que ellos no han realizado el llamado a tomar medidas de hecho. Pero temen más percances porque la Policía Nacional Civil no está preparada ante algún suceso. Toda la población de Totonicapán, somos más de 142 habitantes en Totonicapán y solo tenemos 7 agentes de la Policía Nacional Civil aquí en el municipio. Por una Guatemala en paz, para Noticiero Batevisión, desde el departamento de Totonicapán, Oscar de León.